El viernes día 2 de diciembre vamos a estar aquí en Guríe 3, en Naruka, para hablar de amor, sentir el amor en cualquier lugar. Y eso se preguntará, bueno, ¿y eso qué es? Simplemente es aplicarle a la vida cotidiana el sentido de amor profundo por todo lo que hacemos. Y además lo vamos a hacer poniendo énfasis especial en los sentidos que no son reyes, como es la vista, ¿no? Siempre estamos dominados por la vista. Aquí vamos a intentar conectar con el gusto, con el olfato y también con el tacto. Vamos a vivir con todos los sentidos, ¿verdad? Porque a la vista va a sufrir alguno que otro desliz. Les espero el próximo viernes, día 2, a las 8, aquí, en Guríe 3, Arucas. Gracias. Gracias.